El desafío Game Jam de hoy se llama desafío Game Jam Crimson Knight y por qué se llama Crimson Knight se llama así porque hay un juego que es este este juego es un juego de nivel games que son compañeros vuestros de hace tres años que hicieron este juego y este juego que hicieron es lo que tenéis que clonar tenéis que hacer un juego inspirado en este os dije que el esclero era jodido y os acabo de decir que tenéis que aprender a restringiros es decir en qué consiste la jam que tenéis que hacer ahora tenéis 80 minutos en 80 minutos no se puede hacer esto bueno si tú puedes lo haces pero en principio en 80 minutos no se puede hacer esto entonces lo que tenéis que hacer es cómo puedo hacer un juego como éste manteniendo la esencia en 80 minutos es la idea es que cojáis esta idea y digáis tengo 80 minutos para hacer algo lo más parecido en esencia a eso que tenéis que hacerlo utilizando cajitas quitando el scroll haciendo solo un tipo de enemigo tenéis que aprender a restringiros porque es lo mismo que vais a tener que hacer con vuestros juegos en vuestros juegos querréis tener un montón de cosas y tenéis que empezar por restringir y poner una solo y aquí es igual tenéis este os ponéis y hacéis lo más parecido a eso en 80 minutos qué puedo hacer que se parezca a esto en 80 minutos con lo que sé hacer vale no he sido capaz de hacer un campo de estrellas completo que me dice bien bueno que he sido capaz de hacer que soy capaz de hacer que me falta y que puedo hacer en 80 minutos eso es lo que hay que preguntarse no es no se trata de hacerlo igual el punto clave es la restricción que tenéis y tenéis que aprender a jugar a la restricción porque eso es lo que vais a tener que hacer las próximas cuatro semanas si queréis tener un juego que funcione tenéis que saber restringiros si probáis este juego y os lo descargáis veréis que el juego está limitado es decir tiene solamente dos tipos de enemigo el juego solamente es avanzar hasta llegar a un punto con distintos niveles y dos obstáculos que son las flechas que salen y combinan una cosa con la otra ya está querían hacer muchísimas cosas más en el juego y finalmente se tuvieron que limitar para tener algo funcional pero lo que tienen es funcional y completo eso es lo que vosotros tenéis que preguntaros tengo 80 minutos y como consigo en 80 minutos tener algo funcional y completo que se parezca lo más posible a esto ese es el reto de la llama la restricción para que quepa en el tiempo de acuerdo así que tenéis 80 minutos ahora os pondré en moodle para que lo podáis entregar y dentro de 80 minutos entregáis lo que hayáis sido capaces de hacer que sea lo más parecido posible de acuerdo muy bien es vuestro turno coger ese juego reducirlo a su mínima expresión e implementarlo adelante y Gracias.